Se ha difundido a través de un video en medios digitales el momento de la detención de la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, el pasado 30 de mayo. El Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato desea manifestar su más profunda y solidaria indignación ante estos hechos. En este video, de no más de dos minutos de duración, quedan evidenciadas las graves arbitrariedades con las que se dio este acto jurídico, la detención de la exalcaldesa, y por tal motivo surgen cuestionamientos que es importante poner en relevancia. ¿Acaso era necesario un operativo tan faustuoso y con tantos elementos para llevar a cabo la detención? ¿Es parte de los protocolos de la Fiscalía General del Estado que sin mediar palabra alguna y de manera invasiva se tome por la cintura de manera sorpresiva a una persona que va a ser detenida? ¿Acaso era necesario que sea un hombre quien someta a una mujer en unas circunstancias en las que queda claro que no podría oponer resistencia? ¿O no se puede calificar este acto como una agresión de género o una vejación que una mujer sea sometida por un varón que le excede en la fuerza? ¿O la agresión que sufrió el hermano de la alcaldesa al ser derribado al suelo y que además recibió amenazas? ¿No son todo esto arbitrariedades? Por lo anterior, consideramos que, primero, con la difusión del video se busca afectar la imagen de nuestra compañera. Y segundo, la conducta de los elementos que participaron en la detención es altamente violatoria a los derechos humanos. El PRI ha mostrado cordura y confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia en el Estado de Guanajuato. Por ello, exhortamos a que se dirima y se desahogue en lo jurídico y no en lo mediático los abusos que anteriormente hemos descrito. Instamos a todas las autoridades a tomar con seriedad y objetividad las preguntas que válidamente estamos haciendo. Exigimos que no se politicen los asuntos que son eminentemente jurídicos. Sin embargo, no podemos dejar de manifestar nuestro asombro e indignación a tan evidentes arbitrariedades. Por último, la licenciada Bárbara Botello siempre atendió todos los llamados que la autoridad le hizo en cualquier instancia en la que se tuvo que presentar para aclarar en los juicios en los que ha sido involucrada. Por tal motivo, no existía un solo indicio que hiciera presumir a la autoridad que nuestra compañera quisiera evadir a la justicia. Podemos concluir que además de rudo, este operativo desplegado en su contra era innecesario.